un poquito más de madera en esta serie gente los que sois pros de minecraft me necesitas consejitos porque no tengo a ver yo sé lo bueno no me considero tampoco malo en minecraft pero tampoco me considero un mega pro sabéis entonces consejitos así para el hardcore porque imagino que una serie hardcore no una serie como otra cualquiera normal de minecraft en plan que te hagas tu casa que esto que lo otro aquí habrá que bueno vaya el objetivo de esta serie es obviamente matar al dragón eso sin morir porque aquí como muera el día que muramos se acaba la serie el día que se muera gente ese día como si ahora me mató un creeper ya se acabó la serie hay que hacer lo típico de no sé qué estoy diciendo estoy concentrado coentrado tú no lo quiero vamos a hacernos una espadita aunque sea de madera o un hacha bueno no me espera mejor me espero no creo que nos rente qué estoy haciendo esto sí que me lo llevo no creo que nos rente estoy en la 1.18.2 creo que es la última versión vamos a buscar un sitio tal que nos mole que hacernos la casa y es como os digo hay que hacer hay que ir con mil ojos aquí porque como nos muramos ya aquí por una caída por cualquier cosa se nos va de las manos primera cosa pillar algo de piedra no también para hacernos nuestro horno nuestras cositas creo que me voy a abrir aquí una mina de toda la vida de dios no la carne con un poco de madera que se vaya haciendo pasos principales de minecraft una cosa simple sencilla es que no me quiere ir muy lejos gente pero quiero pillar un lana obviamente para dormir aunque aquí tenemos un montón de comida venga para acá venga para acá salmoncitos quiero comida si aquí es para un salmón infinito tenemos comida de infinita gente aquí hay un poco de carbón que lo voy a picar el cobre este no quiero para nada ya sabéis para los que va llegando objetivo matar al dragón y sobrevivir en el intento 6 de carboncillo se hace de noche gente se hace maldita mente de noche y no tengo que escucho demasiado flujo el juego tío no con nada estoy pillando carbón gente bastante antorchas y no a la mina también para evitar tonterías voy a hacer una puerta tres porque no me dejan hacer menos y la voy a poner aquí improvisación total no no quiero que haya tonterías es que estoy viendo que el final de una oveja allí veo algo blanco oveja 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 gente y estas hostias ya empezamos buah 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 malísima idea salir por la noche izquierda una una la estoy jugando a muerte estaría guapísimo que se acabase la serie nada más empezar vale me falta una oveja allí hay un esqueleto y si os digo que ya me he perdido para allá mi casa que caña de azúcar para hacer papeles para encantamientos me renta la planta ahí en el lago de la puerta de la casa mierda un esqueleto comida eh todo esto es comidita rica ya me he perdido voy a subir a la altura que eso siempre da una visión periférica no bicho bicho cuidado eh oveja vale loro que susto me ha dado la puta cabra loco digo que pejones es eso que susto es super inseguro lo que estoy haciendo gente como me la estoy maldita mente jugando quiero que salga de día eh un portal pero alta nieve pero por aquí es tío ah estoy sumando soy gilipollas es para allá es para allá que poca no me acuerdo ya de jugar al Minecraft gente perdonadme tu cerdo necesito hacer un horno y cocinar eh cuidado con la lava que me conozco una azada con eficiencia vale me lo llevo todo es hacia allá si tuviese un caballo de estos ¿era acá? no mucha agua veo yo aquí eh otro 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 de estos tío ¿cómo se llama? otro portal eh estos portales solo tienen un cofre creo ¿no? hablando de cositas un hacha con fortuna como que no pero bueno vale seguimos proseguimos con nuestra marcha aquí está mi casa god damn lo que me ha costado lo que me ha costado y ahora aquí dentro un creeper que ha spawnado pum y ya tomas por culo un respawn y hace pum vale la cama me la voy a llevar por lo que he comentado antes no nos hace falta un spawn point porque en el momento que muramos una muerte y pa casita que 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 minecraft que cantidad de cosas tiene para hacer ahora mismo está explotando el cerebro vale vamos a plantar la caña que esto creo que si nos va esto si que nos va a hacer falta en un futuro para hacernos libros y encantar cosas lo suyo sería ir a por el dragón lo más chetados posible en el sentido de tener encantamientos alma encantada armadura encantada bastante epic ¿no? voy a empezar a hacer apertura para los aballos es decir para abajo un cubito de agua también sería bastante épico venga va aquí es todo eficiencia lo que se busca es decir nada bonito obviamente si nos haremos una casa y la casa intentaré que sea lo más bonita posible ¿no? habrá un día que será nos dedicaremos a decoración y tal pero lo suyo es ya sabéis objetivo matar al dragonite vale hierro mira aquí está la cueva vale nunca picar debajo y menos en una serie hardcore aquí hay una cueva lo que voy a hacer primero es subir obviamente me hace el escudo importantísimo ¿cómo se hace una mochila en minecraft? creo que no existe el ítem mochila como tal ¿eh? o eso me está troleando Antonio el carabrón vale con uno de hierro me podía hacer el escudo ¿a que sí? era así tío ¿cómo era el escudo? escudo ah míralo así nunca me acuerdo del del escudo como se crafteaba tío ahora sí gente ahora sí con esto ya me siento mejor y ahora con lo que nos ha sobrado nos podemos hacer un pico o una espada es que un pico claro si me encuentro diamante me hace el pico gente me hace el pico porque con la espada diamante todavía tal o sea me ha dejado aquí un pico de hierro me llevo el plan de esto y me llevo el de hierro seguimos debería de haber una entradita por aquí a la mina aquí míralo buenas hostia ya está eso pegaros pegaros que bien hecho gente que bien hecho no así sí a ver quién muere y ahora tú te mato venga a tu casa mejor gestionado imposible cuidado con las antorchas que muy rápido las pongo y muy rápido se gastan aquí no hay un carajote no no hay nada tío nada te nata fiumba pirumba sabes lo que estaría guapo tío puedes ponerle al mine que era sonido que tú quieras tío a los creepers que cuando exploten digan fiumba y a los zombies yo que sé tío a lo mejor hasta se puede hacer y yo lo estoy diciendo y se puede hacer hemos llegado una de las grandes míralo vale ahora mismo no quiero ni a jugarme la pegarle quiero mirar un poco por aquí aquí es donde aquí viene donde la matan como dicen aquí viene donde me pierdo pero de manera exagerada tío porque mirad aquí a ver cositas interesantes hierrito 16 para el set completo cuánto era tío 4 no 5 7 5 y 7 por lo menos 20 o 30 no con lo tranquilo que es minecraft cuando juega normal y lo tenso que te pones jugando hardcore sobre todo cuando te pones así a picar o algo tío es demasiado que me viene un clip aquí me cae aquí dentro un montón no he hecho ya en una hora de serie tío meter aquí carbón meterle hierro vamos a hacerle la armadura gente no me fío ni un pelo de mí mismo casco sí venga nos hacemos la pechera pantaloncillos vale perfecto full iron y ya esperamos que se hagan que queda nada y me la llevo ya fundida y bajamos hacia vallos ya me siento un poco más protegido la verdad fuck entendete que voy a probar mi espada nueva muerto y por ahí no voy a tirar porque hay un enderman gente y eso me coge y me cruje voy a tirar por la otra bajadita que hay aquí voy a bajar por aquí tranquilamente ¿sabes? no me agobio no me agobio lo más mínimo no hace música de Harry Potter la verdad ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? vente vente ¿qué hace? parece que ahí está una bajadita por aquí hubo otro superviviente por aquí hizo esta bajada podría ser hay aquí una otro mundo ¿eh? y la música concuerda justo otro mundo gente aquí abajo madre de dios la 1.78 es la hostia no veis nada lo sé un paso en falso y nos vamos a la verga gente yo que bonito se ve allí al fondo mira eso con la musiquita a un trailer agüita vendría nice allá abajo hay agua pero mirad qué peligro mirad qué peligro las cornizas me pego un arquerón ahora mismo y estoy muerto y se acaba la serie aquí me he cagado me he cagado tío visto hay algo verde y digo ya está un creeper esto gente para con el pico de hierro la pilazuli para encantar importante vale así que no se ve nada claro si me pongo una antorcha en la mano izquierda iría viendo pero no el escudo no lo puedo usar entonces pero qué son estas cuevas loco no quiero más hierro o sí es que no lo sé diamantito gente primer diamante con hierro dime que hay más uno solo tío primer diamante gente vámonos qué podemos usarlo en nada porque tenemos solo uno si fuesen dos haremos espada del tirón ¿no? bueno o pico es que no lo sé yo creo que no renta yeah boy tenemos espadunflius espero dos dame dos dame dos aunque tú quieras vale dos diamantes me espero y cojo uno más a punto estado a puntito estado de morir sepultado aquí por la grava en Minecraft en Minecraft hardcore todo es hostil esto sí que me lo llevo aunque creo que no hace demasiada falta en plan no hace falta mucho joder con la mierda de la grava joder con la mierda de la grava tío no tengo para hacerme más picos si me quedo ahí abajo como subo luego vamos a subir para arriba me dejo cosas en la casa nos hacemos más picos un par de llamas de hierro que tenemos un montón y nos bajamos hasta la menos 52 creo que son los diamantes nos bajamos hasta la menos 52 y ya buscamos diamantitos superficie y es de día bendito sea bendito sea es un conejo venga para hacer la mochila que ha dicho Antonio hace falta piel de conejo y no sé qué más me ha dicho antes aquí está el laguito acá está mi casa acá está la casica perfecto bueno casa por aquí hemos entrado y miren por dónde hemos salido ok hornitos uno más por aquí y otro por aquí venga y aquí nos hacemos la espada vale espada de diamante gente let's go let's go esta me la dejo por aquí pico me voy a hacer cuántos puedo hacerme vale menos 52 esa es la capa que nos espera vamos a ver vamos ¡Gracias!